¡Claro que sí! ¡Es verdad! Así es, hace mucho tiempo no pasábamos la oscura y macabra noche en esta cabaña, ya era hora. Ajá, ¿qué tal si empezamos con las historias? Excelente idea, ¿quién tiene una buena historia para cagarnos de miedo? Esta vez les cuento una yo. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. Realmente trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal, de hecho soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular, por supuesto es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja osanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de actualmente ser médico, viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo, por esta misma razón aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo ya que lo vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive porque a pesar de ser muy bonito el campo y muy acogedor a la choza, la guía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es un carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de cuatro patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa, por supuesto nunca ha pasado porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices, por supuesto nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito ya que no es la primera vez que escucho algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo, todo el mundo dice eso pero María sabe lo que realmente pasó, no quisiera contarles por qué están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia, sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación, sin embargo yo insistí diciéndole que sólo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno siéntate aquí me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu pae se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace dos meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa, yo nunca lo hago muy entrada la tarde para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche, hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen, eso es cierto afirmé, mientras en mi cabeza quedó el eco de la frase, hasta esa noche. Sin embargo tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran dos vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murrieran, así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente le dijo, Javier, ¿para dónde vas que no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo, te va a coger la noche, tengo un mal presentimiento, espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté, no podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena por lo tanto sería una noche bastante iluminada y posiblemente no la usaría para no mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude, compré en el mercado lo necesario, en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron dos tragos de ron, y luego, seguí, y tal como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la guía. Por supuesto, el caballo ve mejor que yo, así que yo solo me inclí y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo, estimó que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto más avanzaba, sin embargo cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención, hizo una pausa, como tomando fuerzas para poder explicarme lo que seguía, mientras hacía eso su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva vi una silueta, estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto ya mi vista se había adaptado un poco a la oscuridad, por tanto podía distinguir cosas, pero como pasé tan rápido por aquel punto no podía estar seguro si era correcto lo que vi o no. Por supuesto la duda me estaba matando, y si era una niña que se había perdido, ¿qué tal si la muerde una víbora? Y tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada y, tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta, encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver, a pesar que estaba seguro que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña, tendrá lo mucho unos siete años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco, su rostro parecía angelical aunque tenía una parte tapada por el cabello y la verdad aún no recuerdo si podía ver sus pies, tal vez estaban confundidos con el pasto, y además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía y sólo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó? Pregunte, aunque el corazón me palpitaba rápidamente no podía dejar de escuchar. Le pregunte, ¿estás perdida? Ella sólo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vives cerca? Nuevamente sólo movió su cabeza hacia los lados. Le dije, si quieres te llego a mi casa y mañana buscamos a tus papás porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió, de igual forma sólo moviendo su cabeza. Gira el caballo y le dije que si sabía cómo subirse, no había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás mío. Me agarró fuerte de la cintura, por supuesto pensé que debía estar aterrada así que no le dije nada más y reanude mi carrera hacia mi hogar que anhelaba ver mucho más en este momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido y pensé, creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animal era capaz, me daba aún más miedo encontrar algún bandido llevando esta acompañante, ya no era sólo mi seguridad, también la de esta niña. El pauso nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Yo noté que algo no estaba bien, el caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que yo intentaba no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña, no te asustes ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que la escuché hablar, aún esa voz resuena en mis sueños y en mis pesadillas, no sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo, tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, no podía ver su rostro ya que estaba apoyado sobre mi espalda, pero sus piernas y sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal, estaba temblando, mis manos estaban moradas, sin embargo mi espalda estaba muy caliente, sentía un olor a azufre que no desaparecía aunque estaba avanzando aunque fuera lento. De pronto y me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las decía así y no creyera en nada de eso. Las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso o en el colegio, el caballo cada vez iba más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración ella reía y solo decía, esa ya me la sé, tú te vas conmigo. Él hizo una última pausa y esta vez el tono de su voz cambió, parece que había más tranquilidad en su rostro y, en ese momento me recordé a la bisabuela, ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo, no sé cómo la recordé en ese momento puesto que yo estaba aún pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que yo haya escuchado en una iglesia convencional, era algo como un pedazo de una canción o algo muy muy viejo. Espere que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo, te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado, la presión en mi espalda desapareció aunque aún me dolía un poco, estoy seguro que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa dejé el caballo afuera sin pensarlo y entre dónde maría. Le di un beso y le conté lo que me había pasado, ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche, en la mañana cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto, sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía aún fresco. Allí terminó la historia, solo se levantó y me dejó allí, yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, por supuesto que no sentía tanto miedo porque íbamos en carro, la radio estaba encendida e iba con toda mi familia, aún así, no me atrevía a mirar por la ventana, hacia afuera solo se veía oscuridad, las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba, ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó por había tomado algunos tragos esa noche? Mire hacia el cielo nocturno, en el campo puedes ver muchas estrellas, era noche de luna llena de esas en la que la luna por alguna razón luce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo, eché un vistazo por la ventana y vi una siluota en la oscuridad y íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar aunque sentí el horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos, ¿y cuál era la oración? Él respondió, de nada sirve que te la diga, esa ya se la sabe. Excelente historia. Ya es tarde, vayamos a dormir amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.